Bienvenidos a Minutos de Cine, hoy voy a explicar una película de terror de suspenso de 2017 llamada El Síndrome de Berlín. Cuidado, el video contiene spoilers. La película comienza con Clare llegando a Berlín, Alemania, como una joven turista. Camina hasta su alojamiento, un albergue con habitaciones para grupos y pasa la noche de fiesta con algunas personas, posiblemente también turistas, en la azotea. Toma fotos del amanecer y de la mañana, se viste y se lleva su mochila cuando sale a hacer turismo. Compra algo de ropa, presenta diapositivas y toma fotografías en la calle, una de ellas de una mujer aireando una sábana colorida por la ventana de un departamento. Visita una librería y se interesa por un libro de obras de arte. Al salir de la tienda, sigue a un hombre y se encuentran en el sendero esperando en un semáforo. Deja sus pertenencias y Clare lo ayuda, después de lo cual se inicia una conversación en la que él le pregunta casualmente por qué viaja sola y le ofrece algunas fresas. Clare va con este hombre, Andy, a ver el jardín público donde crecen las fresas. Hablan y se conocen, Andy menciona que es un buen lugar para complicarse la vida, Clare lo corrige contemplar la vida. Clare ignora una llamada de su madre. Él la lleva de regreso a su alojamiento donde casi se besan. Ella lo invita a tomar una copa en el bar y él se niega. Al día siguiente, Clare se aventura a hacer turismo nuevamente y busca a Andy, a quien encuentra en la misma librería mirando el libro de obras de arte. Pasan el día juntos. Él la lleva a su apartamento, que es muy tranquilo y desolado. Su apartamento de arriba está escondido detrás de un vestíbulo cerrado con llave, a través de un pequeño patio cerrado hasta el bloque de detrás. Pasan la noche y ella habla de lo mucho que le gustaría quedarse en lugar de mudarse a su próximo destino, Dusseldorf. Por la mañana sale a trabajar y enseña en una escuela local. Un estudiante, Franke, detalla un libro que se pidió que leyera la clase. Clare se viste, hace la mochila y se va y descubre que está encerrada en el apartamento. No puede encontrar una llave de repuesto y descubre que las ventanas no se abren. Creyendo que se trata de un accidente, se queda en el apartamento, se prepara algo de comida y espera a que Andy regrese. Llega a casa, donde Clare le explica que no podía irse y se da cuenta de que olvidó dejarle una llave que encuentra en su bolsillo. Ella sugiere en broma, ¿me encerraste? Y él en broma responde sí, claro, pero la próxima vez te atarea la cama y se besan en la ducha. Salen de fiesta y ella se queda una segunda noche. Por la mañana, cuando sale a trabajar, le señala la llave que le dejó sobre la cómoda. Usmea casualmente por el apartamento mientras se prepara el desayuno y encuentra el libro de obras de arte de la librería. Lo abre en su página favorita y encuentra una foto de ella dormida con la palabra mío escrita en su hombro, descansando en las páginas. Molesta por esto, también se da cuenta de que le falta el collar y el anillo. Su madre le había regalado el anillo para que lo emprenda y regrese a casa si se mete en problemas, pero también tiene un valor sentimental. Busca en el apartamento y comienza a entrar en pánico, descubriendo que la llave no abre la puerta, su teléfono móvil no tiene servicio. La otra puerta interna también está cerrada con llave y ninguna de las ventanas disponibles está abierta. Sintiéndose en peligro, intenta romper la ventana con una silla y encuentra detrás un segundo panel reforzado. Cuando Andy regresa, está esperando en la puerta y le pide salir, pero él no la deja pasar. Él cierra la puerta con llave y la confronta por la ventana rota, diciéndole casualmente que si intenta romper la ventana él tendrá que taparlas. Ahora, comprendiendo el peso de la situación, le ruega que la deje ir, pero él ignora sus preocupaciones, le entrega flores y le pregunta si le gusta la pasta. Frustrada por su locura, ella estalla violentamente en ira tratando de patearlo y golpearlo, pero él la somete y la ata a la cama explicándole que nadie puede escuchar sus gritos, los edificios están abandonados. La cámara se mueve para revelar que sus gritos no se escuchan desde la calle. Al día siguiente, Andy visita a su padre y le pregunta por qué llegó tarde. Andy dice que conoció a alguien y le habla de Clare. Su padre pregunta por Natalie, la chica con la que ha estado saliendo y Andy le dice que ella regresó a Canadá. Andy regresa al apartamento donde ha seguido atando a Clare a la cama con una sábana de plástico. La desatan para ducharse porque se ha orinado encima y encuentra mechones de pelo largo y rubio en el desagüe, dándose cuenta de que ha habido alguien aquí antes que ella. Él le lleva a casa un rompecabezas y le cuenta con entusiasmo que le contó a su padre sobre ella y que le envió un mensaje de texto a su mamá diciéndole que está bien. Clare amenaza con que su madre se dará cuenta de la verdad. Él continúa ignorándola. Al día siguiente, Andy se va a trabajar, dejando a Clare desatada y libre para vagar por el apartamento, ya que no puede escapar. Lo vemos guardar las llaves en una caja fuerte y dejarlas en un estante en el pasillo del edificio. Clare busca en el apartamento y encuentra un destornillador debajo del sofá. En el trabajo, Andy está molesto porque una profesora usa su taza de la cocina comunitaria, incómodo porque la mujer la vacía y la lava. Regresa a casa y encuentra a Clare resolviendo el rompecabezas, él la ayuda y ella aprovecha la oportunidad para clavarle el destornillador en la mano que descansa sobre la mesa, inmovilizándolo contra la mesa. Agarra las llaves y escapa por las escaleras y cruza el patio, pero una puerta tosca se atasca y Andy la atrapa y le aplasta la mano con la puerta mientras escapa por el edificio delantero, rompiéndose el dedo. Lleva a Clare desmayada de regreso al apartamento. Al día siguiente conoce a su padre. Cuando regresa a casa, Clare intenta devolver la calma a la situación hostil. Ella continúa suplicándole y le dice que extraña a su mamá, pero Andy le dice que no tiene sentido perderse algo que no recuperarás y que ella lo tiene a él. Andy constantemente toma fotografías de Clare en poses extrañas y perturbadas, generalmente desnuda. Al día siguiente, Andy observa excitada a la estudiante Franke en la clase de gimnasia. Mientras tanto, Clare intenta forzar las cerraduras de las puertas con un clip, rompiendo una en la puerta interior y le preocupa que Andy descubra su intento. Vemos que Andy ha encerrado todas las herramientas afiladas en la caja de seguridad con la llave. Continúa burlándose e intimidando a Clare tanto mental como emocionalmente, moviéndose entre el afecto, la posesividad y la crueldad. Andy está lavando a Clare en la ducha cuando Franke llama a la puerta. Andy amenaza a Clare con que, si dice algo, matará a la niña. Andy abre la puerta y Franke coquetea con él y le dice que lo siguió a casa. Al ver a Clare parada sobre una toalla en el pasillo, Andy le dice que es su novia y es cruel con ella, por lo que se va. De regreso al apartamento, Clare pregunta por la niña y le pregunta su nombre, y Andy le corta el pelo y la fotografía de nuevo. Más tarde descubre que la puerta interior no se abre y se enoja con Clare. Vemos pasar el tiempo, ya es Navidad. Clare vive aterrorizada, pero mientras Andy continúa jugando con ella, ella comienza a desmoronarse y a comportarse mal. Andy en un momento le pide que sea normal y se vuelve violento en su frustración por su comportamiento y se va para quedarse con su padre. Se corta la luz en el apartamento y Clare se queda atrapada durante días sin electricidad. Hace mucho frío y come la poca comida que encuentra. El padre de Andy muere y esto lo molesta, espera unos días para llamar al cuidador, permaneciendo en la casa de su padre. Clare encuentra debajo de la cama la uña del pie de otra niña recortándose. Clare se siente aliviada cuando Andy regresa al apartamento unos días después. Andy no se dio cuenta del corte de energía y le dice pensó que no volvería. Ella lo consuela por el fallecimiento de su padre y continúan teniendo relaciones sexuales. Clare comienza a aceptar la situación, limpiando, cocinando, esforzándose con su apariencia, tocando música. Andy le regala un libro y el perro de su padre por navidad. Clare le pregunta los detalles de por qué la eligió y él le explica que la vio en la calle mirando a la mujer aireando la sábana por la ventana, revelando que había planeado su encuentro en la librería. Clare pregunta por la chica anterior y vemos un cambio repentino en su afecto por Clare, molesto por sus preguntas. Algún tiempo después, la saca del apartamento y la lleva a un bosque aislado. Lleva un hacha, mientras Clare aprecia estar afuera, finalmente levanta su hacha detrás de ella. Pero un niño grita y corre, interrumpiendo, pidiendo. Ayuda a su hermano que se ha lastimado la pierna. Sorprendida por su presencia, Andy se distrae y Clare aprovecha la oportunidad para intentar alertar al otro chico, pero él no entiende inglés y se asusta por su urgencia. Andy se da cuenta y está enojada con Clare. Cuando la madre recoge a sus hijos, él lleva a Clare de regreso al auto y la obliga a subir al maletero regresando al departamento. Ahora molesta por la presencia de Clare y celosa de su relación con el perro, lleva al perro a pasear y no regresa con él, afirmando que se escapó. Clare está sola otra vez y con el corazón roto. Mientras Andy asiste a una fiesta de nochevieja, Clare irrumpe en la habitación cerrada. Encontrando su cámara, un sillón de masaje y un álbum de fotos de Clare en cautiverio, Clare también encuentra un álbum de otra chica rubia atada y abusada de la misma manera. Andy intenta atraer a otra joven turista, lo que genera una conversación y usa la misma. Redacción errónea que usó con Clare, confundiendo contemplar la vida con compensar la vida, pero la chica se va con su amiga. De vuelta a la cocina, Clare nota una luz de antorcha brillante desde otro apartamento, grita y alerta a la persona de su angustia, rompiendo el cristal de la ventana reparada. Un hombre llega a la puerta del apartamento y casi libera a Clare, pero Andy regresa y lo mata con un martillo. Andy se burla de Clare diciéndole que es su culpa que el hombre esté muerto y la obliga a ayudar a envolver el cuerpo que quema en el pozo de carbón en el patio exterior. Al día siguiente, limpia la sangre y tapa las ventanas con tablas, castigando a Clare. Se da cuenta de un anuncio de una persona desaparecida en el periódico local con la foto de Clare y, nervioso, le pide a Clare que haga las maletas porque él está fumigando el apartamento. Clare nota los libros de trabajo de los estudiantes sobre la mesa que Andy está calificando. Ella a propósito, se quema la mano y mientras Andy toma un poco de crema del baño, ella guarda el libro de ejercicios de Franca. A la mañana siguiente, Andy derrama todas las bebidas y toma las suyas en la bolsa de Clare, dejando a Clare sola en el departamento. Abajo guarda la bolsa de Clare en el sótano y cierra las tuberías dejando a Clare sin agua, en la escuela, entrega los cuadernos y Franca encuentra una foto de Clare atada y amordazada deslizada entre las páginas. Sin llamar la atención sobre su descubrimiento, Franca se escapa del salón de clases y huye rápidamente en su bicicleta. La foto la encuentra en el piso otro estudiante y Andy en pánico, se apresura a regresar al apartamento quedándose atrapado en el tráfico. Encuentra la bicicleta de Franca fuera del edificio delantero y ve una ventana del sótano que parece ser por donde entró. Encuentra el martillo y la caja de seguridad abiertos en el patio y una ventana en el bloque de construcción está abierta. La puerta del apartamento está abierta y Clare se ha ido, sigue pasos embarrados por la escalera y los vemos seguirlos pasando a Clare escondida en bajo las escaleras. Justo cuando llega a la habitación donde Franca se esconde, Clare la llama desde abajo atrayéndolo de regreso al apartamento. Una vez que está distraído adentro, Clare logra salir y cerrar la puerta del apartamento con Andy ahora atrapado. Una ola de alivio eufórico inunda a Clare y se da cuenta de que finalmente está libre del apartamento y de Andy. Andy ahora suplica para que Clare lo libere del apartamento, ella recoge a Franca y ha encontrado una bolsa con su pasaporte y el anillo de su madre. En las escenas finales podemos ver a Andy relajándose en su sillón de masaje y Clare viaja en un automóvil por Berlín pasando turistas y disfrutando de su libertad. Deja un me gusta si el video te gustó y suscríbete para más resúmenes, gracias por ver.